En horas de la tarde de este martes se registró cierre total en la vía que conduce Barranca Bermeja a Bucaramanga en el sector conocido como Caño Seco. La situación se registró debido a la caída de árboles y material sobre la calzada. Se pudo conocer que desde que se registró la emergencia, las autoridades han trabajado en la zona para retirar los obstáculos y despejar la vía. Ante esto, los conductores han debido tomar desvíos por la ruta nacional que comprende el tramo Intercambiador La Paz-Río Sucio-Intercambiador-Lisboa. Por la situación de la vía, las autoridades han recomendado a los viajeros transitar con precaución y estar atentos a las indicaciones de las autoridades. La vía entre Barranca Bermeja y Bucaramanga está siendo constantemente vigilada por las autoridades por las condiciones en las que se encuentra.